Hoy se premiaron las mejores asistencias correspondientes al mes de junio y el mes de julio, en la cual mi curso segundo B, el mes de julio sacó el tercer lugar y el mes de julio sacó el primer lugar. Me siento orgullosa del curso que tengo, de mis apoderados. Ya ha sido un trabajo en conjunto, colectivo, día a día, preocupación de llamar el por qué el ovino. Estamos felices porque ganamos muchos premios para jugar con nuestros compañeros. Estoy muy feliz porque ganamos el primer lugar en la asistencia, estoy del segundo B y estoy muy feliz.